Hola, hoy vamos a hacer este guante. Tengo cortadas las dos piezas de forro, las dos telas exteriores y las dos trabillas con su forro. He remallado las telas que eran susceptibles de deshilachar y le he hecho los cortes que indican en el patrón en todos los tejidos. Aquí y aquí también. He planchado los márgenes de costura para adentro, el superior y el inferior, en el forro. Y lo debería hacer también en la tela exterior. Pero como no obedece mucho a la plancha, le he echado un hilván. Por arriba y por abajo. Y ahora, para empezar, hacemos las trabillas. Ponemos derecho con derecho y cosemos todo el contorno. Sacamos las esquinas. Y le hacemos una costura de carga, como esta. Y ahora marcamos el sitio del botón. Está vivo. Y hacemos. Vale. Las trabillas ya tienen los ojales. Luego se los abro. Y ahora seguimos con esto. Bueno. Esto había que ir, van a doblar para adentro con plancha, ¿ves? Los márgenes de costura. Y como esta tela es de una rebelde, pues lo he irvanado, ¿vale? No sé si irvanar es algo muy sencillo, pero bueno. Esto lo voy a hacer aquí para que lo vean. Hilo de irvanar, un nudito en la punta. Y puntada larga. Sin más misterio. Es para mantener el margen de costura para adentro. Porque después nos va a resultar mucho más fácil conseguir un buen acabado. Si tenemos ya estos márgenes de costura para adentro. Ay, que se me sale el hilo. Bueno, así me va bien. Quito el exceso. Y ahora vamos a doblar. ¿Vale? Las dos piezas, estas. Así. ¿Ves que tengo los cortes aquí? Vale. Así. Antes, lo vamos a coser, ¿vale? Pero antes vamos a colocar las trabillas. ¿Las ves aquí? Las presentamos aquí. ¿Dónde tengo el metro? Es aquí. Lo ponemos a tres centímetros del corte. El filo de la trabilla de arriba a tres centímetros del corte. Y lo sujetamos con alfileres. Así. ¿Vale? Estamos haciendo dos guantes simétricos. Entonces este lo colocamos así. Vale. Lo doblamos. Y sujetamos con alfileres el contorno. Fíjate que lo que he irbanao, ¿vale? Lo dejo doblado. Lo coso ya doblado. Este es el arrabito que me quedó. Vale. ¿Dónde están? Las señales tienen que coincidir. Y cosemos de aquí a aquí y de aquí a aquí. El hueco este lo dejamos abierto. Lo hacemos aquí, aquí y en los dos forros también. ¿Vale? Derecho con derecho. Con los márgenes de costura para adentro. Exactamente igual. Dejando el hueco abierto. Y aquí. ¿Vale? En las cuatro piezas. Tenemos que hacerlo. Vale. Ya los he cosido. He quitado los hilos. Y ahora lo primero que voy a hacer es cortar un poquito en ángulo, no mucho, las esquinas. Para que luego queden mejor. Así. Y ahora verás la movida. Vamos a coser este margen de costura con este margen de costura. Quiero decir, el de arriba con el de arriba. Que coinciden unos cortecitos. Así. Importante. Ah, que pillo el de abajo. Que no te pases. Ahí. Así. El de arriba con el de arriba. De el trozo de costura que falta. Solo este tramo. Y el de abajo. Con el de abajo. Por aquí. Y por aquí. Se queda unido por el dedo. Ya está. Cosido. Voy a quitar los alfileres de la trabilla. Para no pincharme. Y le doy la vuelta. Lo pongo del derecho. Pero el dedo se queda dentro. ¿No ves? Se queda aquí. Sí. El hueco limpio. Limpio. Cerrado. Y voy colocando el forro por dentro. Voy a meter la mano. Lo que voy a hacer ahora es que por esto tenemos que tenemos doblado los márgenes de costura. Para que este proceso sea mucho más sencillo. Hacemos coincidir la costura. Colocamos un alfiler. Ahí. Y vamos poniendo forro con tela. Ahí. Colocando. Aquí tensando. Para que se quede perfecto. Ahí. Y le hacemos una o dos costuras. Eso a tu gusto. Pero mínimo una tiene que llevar. Y aquí abajo pues hacemos lo mismo. Costura con costura. Aquí. Vamos a alfiler. Y vamos colocando. 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 Ahí. Ahí. Está rebelde el forro. Ahí. Y hacemos eso. Los dos costuras por aquí. Las dos costuras por aquí. Y ya lo que quedaría sería meter la mano. Marcar donde quieres el botón. Y coserlo. Como este. Que esta distancia depende del grosor. Esta distancia depende del grosor de tu muñeca. Entonces. Te lo pruebas. Marcas. Lo coser. Y listo. Y nada. Y con esto. Ya habríamos acabado. Los mitones. ¡Gracias!